Bueno, vamos a coger esta biografía de Stephen Hawking La vamos a pegar en Word y la vamos a poner bien bonita Casi todo Con su fotito y sus cositas ¿Vale? Entonces Lo voy a seleccionar todo Hay combinaciones de teclas especiales Por ejemplo, si le das a seleccionar todo, selecciona Pero si te aprendes control-e Tardas menos Tiene que estar en el texto Control-e, su sangriita Interlineado Te lo selecciona el solo Luego una serie Sí Hay una serie de Perdona, pero pegarle todo eso no vale No, es una vez que tienes algo Tienes aquí página 5 ¿Sabes que estás en la página 5 de la sección 1 de 6 páginas? Esta es en la 5 Y que la mayoría del texto está en español Vamos a aprender dos cositas Que son Primero Lo voy a guardar Muy importante Ponerle un título Consecuente Biografía de Stephen Hawking Vale Le falta algo Le falta algo Insertar Formato Ver Encabezado IP de página Que ya de una versión a otra Te pierde Cuando le doy encabezado IP de página Me sale el encabezado de la página Esto va a salir en todas las páginas ¿Vale? Entonces aquí puedo poner un titulito Biografía Stephen Hawking ¿Vale? La La cabecera El encabezado tiene tres sangrías Tres tabuladores ¿Qué es un tabulador? Pues tiene uno a la izquierda Esto Que ves aquí Es un tabulador Al centro ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pulso la tecla tabulación Se me va al centro Y puedo escribir lo que yo quiera ¿Vale? Fíjate que se va centrando Se escribe en el centro Luego le doy otra vez al tabulador Ahí Y se me va al final Puedo poner por ejemplo Un correo Ahora Le doy aquí Cambiar entre encabezado y pie Le doy aquí Y cambia el pie de página ¿Vale? En el pie de página ¿Qué puedo poner? Pues por ejemplo Puedo poner el número de la página ¿Vale? Si le doy al tabulador Se va al centro Y el número de página No lo voy a escribir yo Porque si no Si cambio el número de páginas ¿Qué? ¿Tiene que ir yo cambiándolo Cada vez que cambia? No Esto lo hace automáticamente ¿Cómo? Pues aquí tienes botones En la barra de encabezado y pie de página Para meter el número de página Le doy aquí Y me pone Un 1 Porque estoy en la página 1 Luego le puedo poner por ejemplo Una barra Una Y si le doy aquí Me pone número de página De 6 ¿Vale? Si me voy moviendo hacia abajo En la segunda página pone 2 de 6 3 de 6 Y así ¿Qué más puedo meter? Le voy a dar al tabulador Se me pega aquí a la derecha Puedo meter La fecha ¿Vale? La fecha de hoy Y puedo meter la hora Y ahí tengo un botón Para cambiar entre encabezado y pie ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues por ejemplo El encabezado Darle un aspecto distinto Poniéndole otro tipo de letra Eso es para cambiar entre secciones Que pueden tener Que pueden tener distintos encabezados Cada sección Pero yo creo que eso es demasiado Eso Si haces un libro Si te vale Le doy aquí Elijo por ejemplo Este tipo de letra ¿Vale? Cambiar el tamaño Hacer todas las cosas Y puedo por ejemplo Subrayarlo Y me queda como Separado del resto Y aquí ¿Qué puedo hacer? Pues lo mismo Puedo ponerle negrita Etcétera Ya tengo el texto Con su encabezado Y su pie Y eso Aparece En todas las páginas ¿Qué? ¿El encabezado ¿Cómo salía? ¿Cómo lo conseguía? Ver Encabezado y pies Y ya te vas al encabezado Y puedes escribir Y al pie de página O te puedes ir arrastrando Así O puedes darle aquí Cambiar entre encabezado y pie ¿Vale? Y estos botones Son para insertar datos Automáticamente La hora La fecha El número de páginas Etcétera Incluso podías poner aquí En medio una barra Pones aquí Uno De Seis ¿Mmm? No es como de la barra ¿No? Bueno De todas formas Si quieres poner de lo Tienes que escribir tú Sí, pero ya Este sale en el siguiente En el siguiente Una vez que cambias algo Cambian todos Y te queda un libro Todo asunto O una copia Y otra cosa Ya para que quede Chulo del todo Vamos a buscar Una foto Un ejemplo Esta Que es cuando fue al espacio Botón derecho Guardar imagen Como Y ahí tienes Biblioteca Imágenes Y le doy a guardar Y ahora Voy a hacer Un truco Tos chulo Insertar Imagen Pero yo quiero hacer algo Más chulo todavía Que no me acuerdo Que no me acuerdo Como era Ya hace tanto tiempo Que no lo hago Fondo Marca de agua Formato fondo Marca de agua Entonces le puedes poner Una marca de agua de texto Alto secreto Bueno Alto secreto por qué Pon aquí Alto secreto O sea el nombre Era No Le puedes poner Una marca de agua Que salga en todas las páginas Vale, vale Era en formato Fondo Marca de agua Alto secreto Borrador Confidencial Ejemplo Muy urgente Bla 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 O le puedo poner Una foto Que foto Pues esto Te pone Decolorar Porque lo Que Decolorarlo Para que no tape Vale Te sale La misma foto De fondo En todas las páginas Puedes poner El logo De la empresa O lo que tú quieres Me chula Dale Al fin T Te sale Gracias.